La Comisión de Contenido, de lo que nos encargamos, era de esto, llenar de contenido la toma. Porque desde el primer momento, lo que todos los compañeros y compañeras decidimos fue que esta toma sea una toma activa, que sea una toma llena de contenido y demostrar que realmente estamos defendiendo la educación pública y que realmente nos queremos formar y no tomar la universidad porque sí. Entonces, ¿cómo hicimos? Bueno, en la Comisión de Contenido estuvimos discutiendo cómo hacer para que esta toma sea activa. Y entonces, por eso desarrollamos un montón de clases públicas, desarrollamos un montón de talleres debates, un montón de actividades culturales, y ahí hay que resaltar la vinculación que tenemos con la sociedad y cómo un montón de personas de la ciudad de Río Cuarto, más allá de los estudiantes que estamos acá adentro, cómo un montón en esta lucha social que establecimos se solidarizan. Y por ejemplo, el colectivo Glauce, Maroma, compañeras que hicieron stand-up o el mascabiento, cómo viene la sociedad a ofrecernos, cómo participar y que esta toma triunfe.